hola qué tal muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches sean con cada uno de ustedes hoy nos hemos venido acá al parquecito de la libertad en la tarde porque porque cuando salimos o venimos en la noche como ustedes han visto en mis otros directos nunca nunca hay luz acá y el parque para cerrado entonces nos vamos a perder muchas cosas así que hoy vamos a empezar con el evento este evento hermoso de la liga de combates go maravilloso evento muy bonito un evento súper guay me voy a sentar acá porque en verdad desde aquí desde aquí vamos a conversar así maravillosamente y me columbio en el columbio guau qué bonito qué bonito magic se columbia en el columbio y bueno como les iba diciendo entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente hoy vamos a empezar con esta liga de combates go nos vamos a un madre mía que me acabo de lastimar dios mío esto duele vamos entonces a hacer batallas vamos a ya hemos reclamado el código un código que está este bueno lo voy a poner igual acá en el canal de youtube para que tú puedas este sin caso de que no sabías cuál es el código hay un solo código que ni antiga dado el cual tú tienes que entrar a la página de pokemon go y de ahí enlazas tu cuenta y simplemente pones el código que va a estar nuevamente aquí en la descripción y ya está y con eso tienes la camiseta de combates bueno combates mundiales de la gobate y like bueno de la gobate las batallas de pokemon donde allá en londres hay muchos youtubers que han ido incluso a participar de este hermoso evento así que lo que nosotros vamos a hacer es simplemente abrir el juego ver lo emocionante que hay observar qué es lo que podemos encontrar y de esta forma pues no sé qué puedo decir ver las maravillas que tiene el juego para nosotros así que antes de continuar viendo este vídeo no te olvides de ya primeramente clica el botón me gusta suscríbete si no lo has hecho compártelo en todas vuestras redes sociales y link en la descripción mi segundo canal david mayete donde pues ustedes ya saben ahí vamos a encontrar o si maravillas así que bueno vamos entonces ahora sí al lío de este hermoso juego y evento y vamos a ver todo lo que nos prepara acá el futuro en este hermoso día vamos vaya bueno ya están jugando unas el fulbito me encanta el fulbito y nos vamos a sentar nosotros justamente pues por acá por aquí vamos a ocupar acá nuestro lugar y ya bueno ahora sí va cargando entonces ya el jueguito y vamos a pues a disfrutar de este hermoso juego y me encuentro acá en el parque como ya han visto al principio y de verdad me la estoy pasando de maravilla entramos entonces a observar que tenemos algo unas cositas como que se están moviendo allá en las poque paradas entonces ustedes pueden observar en esta poque parada de acá esta que se está moviendo se mueve si ustedes se dan cuenta y eso significa que ahí están los npcs qué cosa es un npc may y de verdad que no entiendo que es un mpc bueno son entrenadores o jugadores que el juego te da para poder enfrentar según lo que ahora vamos a observar a ver vamos a primeramente entrar aquí a lo de hoy vamos a ver qué tenemos lo de hoy y tenemos el campeonato mundial de pokemon go 2022 que termina en cinco días y dos horas tenemos ya cinco días para poder completar esto y nos van a regalar una mt de ataque cargado una mt de élite de ataque pues no sé cómo se llama estos estas cositas pero el pokemon que nos va a aparecer acá es un lindo y hermoso pikachu con un traje especial al cual puede salirte incluso shiny que tenemos que hacer pues combatir contra un contendiente los contendientes son estos famosos npcs que los cuales se está diciendo pero tenemos que ir a las poque paradas donde se encuentra combatir contra dos contendientes combatir contra tres contendientes combatir contra cuatro contendientes y combatir contra cinco obviamente nos vamos a ir entonces a buscar uno por uno reclamamos la recompensa de hoy 18 que estamos maravilloso y pues madre mía en lo especial que tenemos acá no hay nada especial absolutamente nada de nada así que vamos a primeramente a buscar a estos contendientes hay varios códigos que pokemon go está pues lanzando a todos así que acá no tenemos ninguno cerca excepto el que se encuentra aquí abajo que tenemos en el parque de las malvinas tenemos uno y aquí abajo tenemos pues en este en este otro así que vamos a ir recorriendo hasta ahí y a combatir con cada uno porque son cuatro o sea acá tenemos uno dos tres instantíamente hasta completar entonces esto bueno vamos entonces a salir de acá y creo yo que vamos a usar nuestro incienso diario pienso yo no lo sé estoy pensándolo todavía uso el incienso diario o no uso el incienso diario me parece que sí vamos al incienso diario y ya y pues ver al final que es lo que nos ha salido y si nos sale pues el mol tres de galar o cuarticuno o montó este artículo no o tres madrid ya es posible que me ha olvidado el otro sabros madre mía como es posible que había usado vamos a ir entonces a porque para que tenemos acá genial no tenemos ningún npc aquí y vamos a ir a buscarlos allá el primero que se encuentra acá el más cercano así que vamos a activar entonces nuestro incienso y a darle ronda al todo dar así que vamos caminando por el parque no me encontré nada o sea me pensé que iba a salir algo acá un caballito eléctrico que nos acaba de salir aquí maravilloso vamos a ponerlo aquí vaya 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 qué bonito se ve blister y acá pero quiero tomarle con el sol quiero tomarle con el sol con el atardecer que se vea ya o sea me encanta así con ese atardecer guau qué bonito te ves amigo maravilloso caballito eléctrico venga con la fotito y ya está le damos entonces la primera captura para animalito no creo que se me vaya así que mejor el anzol azul por si acaso a ver a ver a ver a ver caballito ahí venga a tu poco vale vamos entonces ahora sí va a entrar y uno y madre mía pero que se acaba de escapar este animalito a ver adentro compañero ya mucho relajo tienes y necesito que entres a tu poco al mientras tanto vamos a ir nosotros pues por el npc salimos ahora sí del parque y a caminar se ha dicho a caminar pues necesitamos capturar todos los que se puedan o sea usando el incienso y buscando los npc maravilloso se encuentra acá abajo así que nos vamos a dar nuestro recorrido brutal que nos ha salido acá un lindo osito a verte y diursa maravilloso a ver ahí lo alimentamos y venga a tu poco madre mía adentro hay un madre mía pero qué está pasando conmigo ahora sí y ya vamos a entonces a darle con todo esto y a ver pues qué tal nos va no o sea tenemos que dar dar una batalla brutal y seguimos y tenemos acá una hermosa plantita maravilloso vespro y vaya que es mi sombra se ve ahí porque estoy caminando hacia el nuevo en el npc vamos a darle la batalla vamos a luchar contra él y vamos a ver pues a ver qué tal nos va a ir entonces vamos a buscarlo y a buscarlo a todo dar a ver dónde estás en el pc te encuentras allá abajo si todavía está girando la poca parada porque también si lo pierdo madre mía que me la lío o sea un gurmer gurmer amigo un gusanito un gusanito este chiquitito si lo vamos a tirar aquí más rápido y que sería genial que nos aparezca un nuevo pokemon de galar o sea el primero fue molter es maravilloso y estuve contento y feliz y dije ostias qué bonito pero desde ahí hasta el día de hoy creo que ya va a ser como un mes y no hay nada más o sea no he podido lograr encontrar una de mía pero qué forma de cerrar la puerta el tío tazao y qué bonito que tenemos un lindo matt kit matt kit a mí es de 600 lo vamos a alimentar ahí ahí compañero a tu boca vale nunca he salido usando el incienso por la tarde así que esta vez lo estoy haciendo por la tarde porque en verdad pues se me ocurrió no sea simplemente dije voy a salir a hacer este evento por la tarde porque no porque no y ya está y ahora sí vamos entonces ahora con el siguiente que en este caso vendría a ser un lindo y hermoso es nubul madre mía es nubul amigo de 666 vaya que ha sido la bestia este chico o sea espero que se corte bien que si es una bestia no fulmino al es nubul esta verdadero ahí a tu boca ahora sí ya ha entrado y pues de esta forma vamos a ver pues cómo nos va vaya ha sido la bestia si ustedes saben no el sol según que bonitas agüitas que bonitas plantitas me gusta de verdad tomar una foto acá que si esto hubiera sido un libre me enamoro o sea que me refiero no me refiero a este paisaje por ejemplo este paisaje muy bonito acá que pueden ustedes observar vamos a ponerlo acá a ver a ver a ver amigo ahí venga le vamos a tomar una foto porque me encanta esto a ver ahí qué bonito se ve ahora sí lo vamos a capturar a ver venga ahí venga para adentro y uno y dos y tres ya está entonces capturado tal cual como tiene que ser captura animadito vamos a pasar la pista hum madre mía que si no acá me funden y ahora yo me quedo después triste lamentándome estamos en la avenida del óvalo por si acaso así que voy a correr ya listo ya pasé la pista para no morir porque no quiero morir o sea ustedes podrán entender vaya quiere vivir yo quiero vivir ah ya está el npc acaba de salir entonces vamos a tener la primera batalla contra el npc que se encuentra justamente ahí abajo mientras tanto vamos a nosotros a capturar lo que tenemos acá o sea maravillosamente estamos saliendo a recorrer por la tarde nunca he salido por la tarde hacer esto excepto cuando hay un community de una hora destacada creo que fue no me acuerdo de qué fue pero la cosa que sí salimos por la tarde pero no por acá por acá jamás he caminado por la tarde así que yo me siento contento y feliz diciendo ostias me gusta lo que veo me gusta así que vamos entonces a capturar a este ligipú a ver amigo ligipú ahí a tu poco que va el compañero y ahora pues vamos a batallar contra el npc que se encuentra justamente creo que es aquí me parece vamos a sentarnos acá qué bonito es el solcito me gusta me gusta de verdad haber salido por la tarde o que nos ha salido un mal que acá y vamos a tomar una fotita acá con el solcito maravilloso pero qué bonito te ves amigo qué guay me encanta me encanta esto y de verdad son maravilloso maravilloso ahora sí nos enfrentamos entonces al npc y puedes saber qué equipo nos saca también y recordar un maemía mar que amigo que quieres que te alimente bueno te alimento entonces ahí adentro a tu poco al compañero venga vamos adentro y uno y dos y o sea se me ha puesto un poco rebelde el animal este y me está haciendo perder el tiempo a ver marquín ahí capturado por el dragona y vamos a ver qué pasa con dentro de su poco le damos y uno y dos y tres ya está entonces lo tenemos ahora sí tal cual capturado listo para adentro y ahora sí vamos a batallar contra este npc vamos a girar la porque parada genial y ahí vamos a ir a buscar a otro maravilloso alameda juan velasco alvarado y dice contendientes segura de sí misma dice seguro yo lo es machito te voy a enseñar un par de cositas cositas espero que puedas hacer esto interesante para mí dice acá el contendiente bueno amigo no lo sé yo creo que voy a usar este equipo porque me gusta este equipo vamos a usar el equipo que nos manda el juego ahora ellos van a usar según tengo entendido los pokemon de los cuales ellos han usado en la vida real han usado este equipo para ganar pues combates go entonces qué puedo decir a ver vamos a ver vamos a hacer acá nuestro poder soy ya era dos haber ya dados vamos a ver contra quién nos estamos enfrentando que me acabo de verlo y nos enfrentamos contra scrap y que no sé por alguna razón no sale a cada pantalla de una otra forma pero me imagino que ellos también se van a defender igual que nosotros porque no tengo ni idea no sé si vamos a defender acá vamos a no defendernos vamos a dejar que nos dé una fulminadita vaya que no nos ha bajado muchos entonces hemos tomado una buena decisión así que vamos a darle acá con todo el animalito y le vamos a tratar de tirar un hidrobomba vamos a ver madre mía vamos a ver si se defienden o no se defienden de verdad que no sé ya sé nunca he peleado conoce en el pc no que me acuerde no que yo me acuerde pero vamos a intentar a ver vamos a ver qué pasa vamos a intentar lanzarle acá y a ver qué ocurre a ver quién ha lanzado un esto pero no sé dónde o sea por alguna razón le mandado acá al infinito más a ver qué nos saca ahora le hemos ganado vaya 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 este tío si nos puede fundir así que yo voy a cambiar porque en verdad este tío carga y que te pegó una hostia las buenas y que si no es por algo te funde o sea mira a mí a mi dragoncito ya ya está a punto de matarlo y vamos a intentar retirar un cometa draco a ver un cometita vamos a ver qué pasa con el cometa draco yo creo que no se defienden no usan escudo mejor dicho por lo visto no usan escudo porque imagínate que si estos usan escudo ya estaríamos muertos pienso yo vamos a usar ahora si a nuestro querido drago este yarados y ya está le hemos vencido entonces al segundo y vamos por el tercero a ver que venga que venga por el tercero vaya crecelia vaya crecelia que nos acaba vamos a ver cuánto le baja el hidrobomba no tengo ni idea cuánto le va a bajar el hidrobomba pero a lo que venga lo que venga y eso es lo que estamos haciendo vamos probando los npcs y así vamos a ir completando vaya vaya que que no le ha bajado tanto tampoco yo pensé que iba a bajar un montón o que le va a ser un poder súper brutal pero crecelle es una maravilla también o sea nos defendemos ahora sí porque verdad yo no sé qué poder tenga crecelia si tiene brillo mágico o rayo aurora el rayo aurora no me haría mucho daño bueno al menos a mi equipo no le haría mucho daño pero vamos a tirar nosotros un hidrobomba más para bajarle ya a rojito y de esta forma vamos a ir buscando el resto de npcs y recordad que son varios no voy a grabarlos todos obviamente claro que no pero ya que nos pide dos tenemos que grabar porque ese es parte de lo que estamos haciendo y vaya 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 estamos a punto ya de ganarle a su crecelia y ha caído hemos derrotado a este npc y vamos a ver pues que ya vamos ganando un combate con teniente se ve si mismo uff me da igual dice o sea está asado está asado acá el muchacho y dice maya maya me ha sacado la mugre pues pues magic es magic nos ha regalado unas pequeñas cositas y un escravi vaya que tenemos un escravi por acá amigo escravi que haces acá fuera de tu poca de venga adentro vamos amigo dentro ahora sí vamos a irnos entonces a buscar al otro npc porque puesto que tenemos que completar todo entonces vaya que escravi que me está poniendo sabroso un amigo a ver hay a tu poca del compañero vamos vamos que el tiempo va y el sol vamos a usar al sol como lo que usaban los egipcios ra el dios ra se está ocultando por allá y a mí me va a dar miedito salirlo hace que anubis me encuentre por afuera y me lleve al mundo los muertos que es esto hablando yo de egipto madre mía pero en navidad real los egipcios creían que si el sol se iba tú no podías salir afuera porque te podían pasar cosas malas no tenías la protección de ra y si no tienes la protección de ra todo mal te puede ir en fin creencias con las creencias nos queda tres minutitos de lo que corresponde acá y vamos a buscar el otro el otro a ver dónde se encuentra el otro arriba no tenemos nadie tenemos acá dónde está la iglesia vamos entonces acá la iglesia después ahí no vamos a ir este ya perfecto nos vamos para allá mientras tanto vamos a ver si podemos encontrar otro este bueno algún otro algún otro porque porque nos espame de acá un madre mía que se vive una tira de carros creo que nos vamos a pasar por ahí abajo porque no quiero arriesgar mi pellejo entienden no me quiero morir nadie quiere vivir no sé para qué estoy cantando yo pero en fin vamos a girar la porque parada o que ya está ahí está ahora sí pasamos la pista y ya vaya bueno hemos llegado entonces ya acá donde está el otro npc primeramente vamos a capturar acá este lindo a nuestro animalito acá me olvido su nombre cómo te llamas este sable y sable y amigo aquí vamos a darle una tomita acá justo acá en el pastito sea porque no vamos a vamos a tomar una fotito acá en las plantitas para que se vea bonito acá el sable y citó a ver a ver amigo maravilloso ahí sale sale amigo no es posible que se haya movido del lugar o sea si supone que con la cámara sale ahí debe salir perfecto una fotito al lado al compañero ahí que cuando caiga y que salte y con el pulvo le vamos a tomar la fotito ahí maravilloso sea como cualquier día que el tío acaba de tirar un pulvito de la tierra vamos a ver que queda un saltito más a ver uno más uno más amigos al saltar no me gusta esa toma no a ver no importa vamos a capturarlo ya porque ya la hora pasa y el tiempo también entonces vamos a intentar ahí capturar al animalito aunque acá había una planta más bonita pero no importa a ver vamos a intentar a ver ya está ya entro ya vamos a batallar entonces contra el otro npc que tenemos acá con esto estaríamos completando dos según lo que a ver madre mía mejor mejor a ver estoy deseando probar una nueva estrategia dice acá el muchacho el npc que está acá en iglesias es el guardián de la iglesia padre mía y pues bueno let's go si lo sé pero yo quiero revivir primeramente a cada mi gente pero para que acabo de dar una batallita y no sé si es que sí 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 esto es de sí sí vaya los npc te bajan te bajan como como si estarías peleando con el tingú rocker por lo que puedo ver a ver de acá vaya hemos capturado todo esto de acá oye pero porque no cuando se hable que se ha ido el animal pero si yo había capturado 9 del incienso maravilloso no lo vamos a compartir lo dejamos acá vamos entonces a batallar a ver había a los npc también se mueven del lugar por lo visto porque ahora que me doy cuenta aquí estaba parpadeando y ya no está entonces se mueven de lugar así como se mueven de lugar vamos a tener entonces que buscarlo lo más pronto posible ahora nos piden 2 que es lo que nos pide el juego a ver vamos a ir a lo de hoy nos pide ahora 2 después 3 4 5 6 vamos a ir completando entonces con este otro npc que vamos a luchar maravilloso vamos a combatir contra él y de ahí pues ir al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente obviamente no voy a grabar todo ah 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 Gracias por ver el video.